como ya se acerca la temporada de vacaciones de diciembre y enero tenga en cuenta estos consejos de data crédito experian planifique sus vacaciones de manera anticipada defina las fechas y el destino al que quiere ir así podrá identificar y encontrar las mejores ofertas considere viajar en temporada baja encontrará precios mucho más bajos en tiquetes y en hoteles y los destinos son mucho menos congestionados vaya armando su presupuesto de viaje hay gastos claves como transporte alimentación hoteles y atracciones pero también debe pensar en los impuestos en ese país así como los gastos en souvenirs destine algún dinero para imprevistos se aconseja dejar por lo menos el 20 por ciento para este renglón así estará tranquilo y no afectará el dinero de los otros rubros también revisen los alcances de su plan de salud o su seguro médico vea si le atienden una eventual emergencia en el lugar en donde se va a encontrar de lo contrario tendría que pagar con su tarjeta de crédito eso sí ojalá a muy pocas cuotas útil y rápido para tomar mejores decisiones decisión